La reunión del bloque de Alianza País que estaba prevista para esta mañana en la sede del movimiento en Quito se trasladó al segundo piso de la asamblea. Aquí trascendió que los legisladores están analizando los recientes pronunciamientos del expresidente Rafael Correa en sus redes sociales sobre el tratamiento de los casos de corrupción durante los primeros días de gobierno del presidente Lenín Moreno. Alianza País también se alista para la reunión de la comisión de fiscalización donde los miembros abocarán conocimiento del proceso de juicio político en contra del ausente contralor Carlos Pollitt. En la parte del proceso en donde se tiene que comparecer ante la comisión de fiscalización me parece que no hay discusión sobre ese procedimiento, incluso podría mandar todas sus pruebas de descargo por escrito. Lo que deben tener la seguridad es que tenemos los mecanismos internos para procesar las cosas y después siempre nos mostraremos monolíticamente unidos sobre los temas más trascendentales del país. Por otra parte les contamos que el presidente Lenín Moreno envió a la asamblea el texto con su veto total al proyecto de reformas a la ley de la función legislativa. Siendo así el tema no podrá ser tratado dentro de un año. Gracias. Gracias.